Buenas chavales, soy OneForever, estamos aquí en un nuevo vídeo de Call of Duty Black Ops 3 Sky Jacket Como no, juego de armas, madre mía, ¿este mapa es nuevo o algo? No, es que ahora Combine se ha convertido en Sky Jacket Todo el rato sale y vamos, Combine hace un mes que no lo veo, pero bueno, está bastante guapo el mapa así que me da igual, que salga, que salga Vamos allá, compañeros, a ver que podemos hacer en esta partida Vale, empezamos, tenemos uno aquí, vale, perfecto, tenemos uno aquí abajo Uno que no juega, pues lo matamos Vale, vamos por aquí, tengo el juego muy alto creo, pero bueno A ver si sale por aquí me va a tener ventaja Vale, lo matamos Este de aquí, uff, vale, vale, tengo uno arriba No, si, no, ¿dónde está? Vale, está abajo, está abajo Ese es el que quería y hay otro por aquí Vale No me jodas el nego... No llega, vale, no llega Estaba ya aquí haciendo, digo, a ver si esto alcanza o no, pero no, parece que no Vale, a ver, en la partida está un poquito parada porque no hay mucha gente Vale, está entrando ya la gente Vale, por aquí hay uno, ¿os imagináis que hago aquí un 20-0? No, broma, hombre De hecho, podría intentarlo alguna vez, pero la verdad es que nunca me ha dado por intentarlo Siempre juego muy a lo loco Como ahora, que me lanzo aquí al medio del mapa Cosa que para un 20-0 es imposible meterte al medio del mapa Ay, que soy de lo que no hay, ¿para qué hablo? ¿para qué hablo? A ver, por aquí Este hombre, si no salto, me va a tener ventaja Vale, perfecto A ver... Vale Sé que vas a venir Vale Va a salir uno aquí atrás, si no, si no Pues sí De hecho es el mismo, creo, no, no estoy seguro Es que no me gusta... Ostras, ese sí que era el mismo, ¿no? No me gusta salir al medio del mapa porque es que es muerte segura Como veis, las dos veces que he pasado de esa puerta he muerto Pero instantáneamente Porque claro, ya te pueden venir en todas las direcciones posibles A ver ¿En serio? Me lo han quitado, tío Tranquilo, compañero Que te veo el puntito Tengo que saltar Vale, vale Ahí tenéis que saltar Si veis que hay un hair glitch Como ese tenéis que saltar Porque si no, os toma toda la ventaja No Voy a morir Voy a morir aquí Madre mía, me he salvado que no sé ni cómo Vale, no sé cómo he hecho eso Creo que estaba tocado y le he dado un tiro ahí de la cadera Que no sé ni cómo Matamos a ese también Vamos ganando de momento Sin problema Bueno, sin problema tampoco Me mata uno con las duales Es que ahí tampoco puede hacer mucho Es que me meto yo por sitios muy cerrados Con un arma muy tosca Pero claro, es que me puede ir la impaciencia de no encontrar a nadie Madre mía, compañero ¿Qué pasa? Que te has partido los dientes ahí con la aleja esa ¿En serio? Madre mía Malísimo soy, malísimo soy ¿Dónde está ese hombre? ¡Toma! En el aire Parquilitis Hay otro Sale por aquí ¡Uy! Me la ha quitado Toma A ver, compañero Ven, que tengo la cobertura ¡Uy! Me voy ¡Hasta luego! ¡Uy! Me ha matado al final Vale, vale, vale Pero no está saliendo mal la partida A ver ¡Uy! Que no te he visto ¡Uy! No sale Este es listo ¡No! ¿En serio? Vale, vale Ese ha sido listo Creo que me ha visto con el cuchillo Y me ha visto las intenciones Básicamente Espérate que no Que me cambio de dirección Compañero Me estás esperando Hostia, se ha ido atrás del todo Venga, hasta luego ¡No! Me mata, tío Increíble Es que es un poquito difícil Estas cosas con el cuchillo Si la gente más o menos te ve Estás perdidísimo A ver este hombre Que va a estar recargando Bueno, recargando Cambiando de arma me refiero ¡Uf! Me está costando bastante Las últimas bajas, ¿eh? Vamos a ver por aquí ¡Compañeros! ¡No tengan miedo! ¡Ay! ¡Ah! Vale, perfecto Madre mía Menudo gritito He metido ahí Bueno, la partida Ha estado bastante chula Chavales Voy a intentar traer otro mapa Porque es impresionante Que te va a pasar de todo el rato El juego de armas Pero bueno Es que es el más chulo Yo creo Y están divertidas las partidas Así que si queréis más juegos de armas Ya sabéis Reventad el botón de like compañeros Favoritos Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!